El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pone un alto a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y les aclara que a México se les respeta y no es colonia de nadie y tampoco tierra de conquista. Al anunciar una pausa en el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por sus posicionamientos en contra de la reforma judicial que está avanzando en México. Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente de México aclaró que las relaciones bilaterales seguirán con ambos países y que solo se trata de la suspensión de las relaciones con sus representaciones diplomáticas. El presidente López Obrador sumó a la embajada de Canadá a la pausa porque dijo, tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa porque nosotros no vamos a darles consejos allá a sus países a decirles que está bien o que está mal. Además manifestó que si no hay respeto mientras él esté ahí, no se va a permitir ninguna violación a la soberanía nacional. Faltan pocos días para concluir el gobierno y la soberanía mexicana. Lo tienen que respetar porque los tiempos ya cambiaron. Aquí nadie va a venir a mandar o a dar instrucciones que tenemos que hacer. La reforma judicial y fiscal en México afectará de gran manera a aquellos empresarios que todo mueven con dinero, pero beneficiará en gran manera a todos los mexicanos que siempre han estado buscando justicia por mucho tiempo. Por esto mismo, los gobiernos del norte, Estados Unidos y Canadá buscan parar estas reformas en México porque saben que grandes intereses económicos se verán afectados. Tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo está pidiendo a gritos la reforma judicial y fiscal y esto ya va avanzando. Sí, pero este es buenísimo. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824, México se convirtió en una república. Después de ser una monarquía, nos convertimos en 1824 en una república. Pasaron 200 años de todo el México independiente. En septiembre de 2024, que el Zócalo va a estar lleno. Conmemorando nuestra independencia y nuestra república independiente. Pero para él, para él, en septiembre de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea, una monarquía es donde existen los reyes, las reinas, es la realeza. Los monarcas. Hay una monarquía en España, una monarquía parlamentaria, ¿no? O presidencial. Monarquía parlamentaria. Inglaterra lo mismo, monarquía parlamentaria. Pero acá va a ser una monarquía. O sea, que esto significa que vamos a tener una reina. Bueno, se va a coronar en el Zócalo. Claudia Carlota. Reina de México. Entonces, no, 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 no. Así están. Entonces, por eso, pues no, no hay que hacerles mucho caso ahora, ojalá ahí se tranquilicen, se vayan serenando. No sé por qué esto no les ayuda. Y ahora, entre más ofendan al pueblo, les va peor. A nadie le gusta esto. o quienes están pidiendo que intervenga Estados Unidos. La CIDH también, presidente. Ayer hubo una conferencia por parte de jueces y más de mil jueces y magistrados precisamente pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres acciones puntuales respecto a la reforma judicial. Uno de ellos es suspender todo este proceso de la iniciativa, también piden una observación especial sobre México y un mecanismo especial de seguimiento. Ellos, en sus consideraciones, señalan que esta reforma la ven como un golpe de Estado técnico. Le quisiera preguntar también qué piensa esta situación, de que están ya pidiendo... Pero es lo mismo, es la OEA. Decirse a quejar. Sí, a Washington. Es de veras muy lamentable. No es la primera vez que sucede. Acuérdense cómo fueron a buscar a Santana en el extranjero, cómo fueron a buscar a Maximiliano en el extranjero. Siempre son así. Pero no pasa nada. Además, hasta cierto punto es muy ilustrativo, que nos ayuda mucho a comprender más cosas. Es que todos estos eran unos simuladores. simuladores, simuladores en todo sentido. Por ejemplo, ¿qué seriedad puede tener un historiador que dice que vamos a pasar de una república a una monarquía? Pero era de los más admirados. y además con influencias en Estados Unidos, en el Washington Post, en el New York Times, donde escribió su artículo en Contra Mía sobre el acaban de decirlo ahora, el Mesías Tropical en el Washington Post hace 10 años, 15 años. pero también entender que no son nada más ellos. Que estamos pensando es Krause, es Aguilar Camín, sus alumnos Tilba Gerso, Volpi. No, no, no. A veces están mejor ellos. que los escritores del New York Times y del Washington Post. O está mejor el Reforma que el Washington Post o que el New York Times. O son lo mismo, pues. Entonces, para que no nos estemos acomplejando de que los de afuera antes un artículo en Washington Post en New York Times que ni siquiera se enteraba la gente, pero la llamada clase política no era una cosa impactante. ya no, ya no. Incluso lo mismo en lo político. Se dice, mira el comportamiento del presidente del PAN, mira el comportamiento del presidente del PRI. como si fueran los únicos. No, en el extranjero ¿por qué no ven el comportamiento? No voy a mencionar políticos del extranjero, pero están mejores los nuestros. ahora sí que aunque el vino esté agrio es nuestro vino. México va a responder, presidente. Pero la 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 mala costumbre aquí está lo peor, aquí, no, allá no, 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 está saliendo adelante de un periodo decadente. México está en pleno renacimiento. México es la economía 12 del mundo. Cuando llegamos, ese es otro dato que no les va a gustar. Ofrezco disculpas, porque como no han desayunado, no han estado tomando café ahí escuchándonos, este, porque sí nos escuchan y nos ven. Cuando llegamos, México ocupaba el lugar 16 entre las economías del mundo. Hoy, México ocupa el lugar 12. estamos hablando de lo económico, pero en términos de cultura estamos arriba, estamos en primer lugar. México es una potencia cultural, la grandeza cultural de México está por encima de la mayoría de los países. no les gusta, ofrezco disculpas, pero es nada más para no acomplejarnos. Todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en esta ciudad había imprenta, había universidades, eso lo decía Vasconcelos y Ulises criollo de cuando se peleaban que a él le tocó vivir en piedras negras y estudiar en una escuela del otro lado. Y Guilipaz estudiaba y en el debate de los niños decía eso para defenderse del cuestionamiento de los niños estadounidenses y lo decía don Pepe Iturriega, un gran escritor, historiador, con todo respeto. Entonces, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Entonces, México está bastante, bastante bien, muy bien y debemos de sentirnos orgullosos y ya no están, estar sintiéndonos menos que nadie, no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Presidente, y nada más para terminar, sin embargo, pues hay medidas también de presión, hay organizaciones que se están pronunciando y mientras avanza precisamente esta reforma judicial en el Congreso, hay movilizaciones, ayer, anoche hubo protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial, también estudiantes de distintas facultades de derecho, de nueve universidades, también expresaron su preocupación, dijeron que realmente no hubo diálogo y también la Cámara de Comercio de Estados Unidos sigue insistiendo en que hay preocupaciones en materia de inversiones en torno a esta iniciativa. Yo le quisiera preguntar, presidente, si de cara al cierre de sexenio, donde usted ya dijo que ya se va a jubilar políticamente, le preocupa o le inquieta el escenario que le podría heredar a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum en materia de estas relaciones con Estados Unidos y también con organizaciones internacionales. Yo pienso que no y además están en su derecho, en una democracia todos tenemos derecho a manifestarnos y se debe de garantizar el derecho a disentir en una auténtica democracia, pero pues también en una democracia decide la mayoría y la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación ayer porque dice se está polarizando México ¿por qué no ponen la encuesta del Universal de ayer para que vean la polarización que hay? Te ofrezco disculpas porque parece que estoy aquí tirando aceite pero agradecerle a la gente pero es para este sacudir un poco a los de arriba oiga México es de todos México no es de una minoría todos tenemos los mismos derechos miren aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el presidente 73 ¿quiénes lo reprueban? 22 ¿hay de la reforma? a ver aprueba la reforma del Poder Judicial 63 por si ¿a dónde está? ¿en este lado? aquí aprueba la reforma del Poder Judicial 63 no la aprueba 25 si fuese al revés como el algoritmo este que aplicaron todo lo que diga será será al revés botellita de Jerez este ¿y cuál es lo otro? acá dice que si se eligen a los jueces por voto popular 59% ¿no? y 32 que no entonces todos tienen su derecho a manifestarse todos pero pues existe un marco legal ahora hay un auténtico estado de derecho no de chueco no de cohecho ahora como existe un estado de derecho nos guiamos por lo que establece nuestra constitución en todo y nuestra constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención autodeterminación de los pueblos solución pacífica a las controversias y esos principios son los que aplicamos ¿cómo le vamos a permitir al embajador con todo nuestro respeto que esto no es un asunto de pleito de enemistades pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo no vamos a decirle abandone el país eso no pero si tenemos que leer la constitución que es como leerle la cartilla ¿cómo es la relación con él ahorita en este momento presidente? es buena pero está en pausa ¿desde cuándo presidente? desde que declaró eso la semana pasada pausar significa que ya no puede venir pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo porque este ojalá y del departamento de estado porque tampoco es él qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada lo hacen los canadienses que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá se aparece este este estado asociado juntos juntos ¿cuál sería el origen entonces presidente de esta acción conjunta? de acuerdo con franceses es que ellos es que quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos pero dijo que esto no era del embajador sino de quien sería es el departamento de estado del departamento de estado entonces si la carta la hace él es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa la relación bilateral México no la relación se continúa la relación continúa pero este ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetos de la independencia de México por parte del de la soberanía de nuestro país que lo diga sí pero este mientras no haya eso y sigan con esa política pues este hay pausa con la embajada con la embajada con la embajada y y con y la de Canadá también presidente con la de Canadá también con la de Canadá también sí también claro claro tienen tienen que aprender a respetar la soberanía de México no es cualquier cosa o sea porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decir que está bien y que está mal entonces queremos que sean respetuosos que hay una relación recíproca en cuanto al respecto a las soberanías la pausa es con las embajadas presidente o con los gobiernos mande la pausa es con las embajadas o con directamente ya con los gobiernos nacionales no con la con la embajada porque este él está buscando que hablemos imagínense viene aquí y y vuelvo a a subrayarlo no es un asunto personal este hemos mantenido muy buenas relaciones muy buenas relaciones muy constructivas pero él viene aquí lo recibe el presidente de México olvídense de Andrés Manuel en la investidura presidente y que de repente salga a decir este vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces a los magistrados a los ministros porque eso como llegaron a decirlo es antidemocrático complica malas cosas dice qué vergüenza ahora sí que como diría nuestro filósofo pero qué necesidad este mejor vamos a esperar que pase el tiempo si no hay respeto mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía entonces ya me voy a ir ya faltan 30 días pero mientras yo esté aquí este como presidente no puedo este permitir que se viole nuestra constitución que podría poner fin a la pausa presidente bueno que haya una aclaración de parte de ellos una disculpa como sea este que que este que ellos este expresen que en el asunto de la constitución de nuestro gobierno gobierno en la aplicación de nuestra democracia en las decisiones que tome nuestro gobierno legal legítimamente constituido pues tienen que ser respetuosos presidente y en el caso del departamento de estado porque usted no es la primera vez que usted cuestiona la actuación del departamento de estado de estados unidos recientemente el secretario anthony blinken conversó con la canciller alice barcelá respecto a la situación en venezuela cómo va a quedar entonces la relación con el departamento de estado o cuál sería la instrucción para la cancillería respecto a esta a esta relación precisamente continúa la relación eso no es ningún problema y somos muy amigos del presidente biden habrá un llamado al presidente biden no 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 para qué es nada más que entiendan que este fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron ¿conceda que la presidenta va a mantener esa postura la presidenta lejana si cualquier este gobierno tiene que defender la soberanía de de sus pueblos además son cosas nuestras es más ya lo dijo este la presidenta electa y lo dijo muy bien creo que dijo palabra más palabra menos diálogo sí claro podemos dialogar nada más que hay cosas que solo atañen a nuestro país creo que eso fue lo que dijo ¿no? sí porque imagínense que vamos a debatir este con el embajador de Estados Unidos ah entonces para que no sea solo con un país ¿no? pues también que vengan de Canadá ah pero como también tenemos relación comercial con China que vengan también los de China ¿no? Rusia hay sí y que como también este son importantes los eh ciudadanos y el gobierno ruso pues que ven los casos de México ¿qué les parece no? la señora Irma Piña ¿no? ese ¿qué hacemos? ¿sí? o sea este ¿creen ustedes que esté bien que se elija a los jueces que el pueblo los elija o es antidemocrático? sí por eso preguntarle sí le voy a pedir una opinión por este bueno todos los embajadores hacemos una reunión aquí ¿sí? ¿qué les parece? que se elijan los jueces que los elija el pueblo o no que a los ministros los elija el pueblo o no a ver a ver a ver a ver así como quiero que terminemos que yo un día esté allá y ustedes acá pero podemos aprovechar de una vez ahora a ver a ver vamos a ver yo les pregunto ¿me dan oportunidad de preguntar? sí bueno yo les pregunto ¿qué es mejor que a los ministros de la Suprema Corte? ¿los elige el pueblo o que los elija el Senado? que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo contamos ¿no? manténganla arriba cuéntale ahí Jesús este 20 bájenla que levanten la mano los que consideran que los elija el Senado ¿cuántos? cero a ver que levanten sin la mano las abstenciones los que se abstengan mi primera pregunta es acerca ¿qué opinión le merece que la calificadora Fitch haya bajado la bueno haya amenazado con bajar la calificación de la deuda soberana de México si se aprueba la reforma al poder judicial y el banco de inversión Stanley Morgan ha dicho también bueno ya ellos ya rebajaron rebajaron bajaron su recomendación de inversión para México ya por la reforma al poder judicial ¿qué opinión le merece esto? bueno es este lo que siempre hemos sostenido antes estos organismos internacionales sobre todo los vinculados a las finanzas eran los que dominaban en los países imponían las agendas no debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista en 36 años nunca nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros a partir de nuestra realidad de nuestras necesidades siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo por eso empezaron con las cartas de intención luego las llamadas reformas estructurales y en esencia pues era facilitar el saqueo el robo el lucro el beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo se redujo el salario mínimo en términos reales como nunca se empobreció nuestro pueblo creció la migración tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos millones de mexicanos creció la violencia como nunca se había visto y se enriquecieron unos cuantos también como nunca había sucedido en la historia del país durante todo este periodo entonces calificadoras corredurías todas alineadas a esa política ahora que es distinto porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio con una agenda distinta cuáles son las prioridades que ellos nunca consideraron el combate a la corrupción eso está en la agenda pero ellos al contrario fomentaban la corrupción ellos son cómplices del saqueo que hubo en México no les importaba la pobreza del pueblo para nosotros eso es parte fundamental de la agenda tercero se dedicaban a transferir los bienes de la nación del pueblo de México a particulares con las privatizaciones nosotros no queremos que se sigan entregando los bienes del pueblo y de la nación entonces entendemos que estén molestos por la política que estamos llevando a cabo pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente fracasada porque ahí están los resultados en qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años ¿en qué país? ¿en Estados Unidos? ¿en Alemania? ¿en Francia? ¿en dónde? ninguno entonces se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal perdón judicial también de la fiscal porque como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban no les gusta cuando dijeron algo estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas a los bancos a las grandes corporaciones económicas y que eso era una gran fuga de capital del presupuesto público nunca entonces no es para tomarlos en serio es como los pasquines famosos con todo respeto el New York Times Washington Post Wall Street Journal o como la decadencia de nuestros intelectuales orgánicos de Krause de Aguilar Camín que están haciendo hasta el ridículo imagínese Aguilar Camín diciendo de que ahora no hay democracia y que estaba mejor el PRI y Porfirio Díaz y Krause que es así es de campeonato que hace 200 años se terminó la monarquía en México y comenzó la república y que ya el mes próximo se termina la república y empieza la monarquía pues es como si se fuese a coronar Claudia Carlota reina de México este no, no, no pero más afamados historiadores como me engañaron tanto tiempo y los medios esta cadena de radio fórmula de pena ajena este como los conozco hace mucho tiempo porque los he enfrentado desde el 88 ¿cuántos años llevo? desde antes pero más desde el 88 desde que fui candidato a 36 años muchos jóvenes no habían nacido este José Cárdenas Pepe Cárdenas que grita ahí como pregoner acaba de decir que ya me robé el águila de la bandera o sea y si lo entiendo porque allá hace 36 años me hizo una entrevista grabada cuando empezaba yo a luchar por la democracia ya había yo empezado pero estaba de candidato a la gubernatura y la enlató nunca la sacó entonces estamos viviendo tiempos interesantes momentos estelares diría el gran escritor judío Guay Shway Shway momentos estelares en la historia del mundo es un gran libro este a ver si lo pones ahí para recomendarlo y tiene muchos otros es uno de los mejores escritores que han habido tiene una biografía de Fouché magistral y tiene otros libros si recomiendo que se lean todos esos momentos estelares en la humanidad estuvo creo que en Austria y luego en Nueva York y luego en Brasil y ahí se suicidó un gran escritor estamos viviendo un momento así es que este libro habla de ciertos momentos cuando el descubrimiento cuando la reinvención de América cuando el triunfo de la revolución rusa la llegada a la Antártida si si este también cuando se logra el acuerdo con la primera guerra mundial tiene varios capítulos extraordinarios entonces son momentos que estamos viendo estelares y claro que hay esta confrontación de ideas pero vamos bien la gente está muy contenta mucho mucho muy contenta en México sería bueno que los editores del New York Times del Washington Post del Wallis y Lurnal este vinieran a México se enteraran hablaran con la gente que no estén nada más confiando en sus corresponsales incluso que revisaran lo que han escrito sobre México en los últimos tiempos sus articulistas porque se han dedicado a mentir nada más que no estamos para perder el tiempo y estarles corrigiendo la página la plana pero hacen el ridículo entonces es un poco esto la economía de México es muy fuerte mucho muy fuerte resiste toda esa campaña entonces no afectaría si lo hicieran no afectaría no no tenemos muy poca deuda ya este externa la vez pasada vinieron los expertos especialistas nuestros de Hacienda y hablan del 25% de deuda extranjera nada más de la deuda global y tenemos reservas del Banco de México récord tú sabes cuánto tenemos 212 mil millones de dólares si este no no hay ningún problema no hay nada de qué temer y si hay modificaciones en el tipo de cambio como ayer por ejemplo pues tiene que ver con factores externos es lo que está pasando en Japón en Estados Unidos nada que ver con el poder judicial este como mienten los columnistas expertos voceros de la oligarquía mexicana y del bloque conservador corrupto nada nada y está muy bien pero eso no no tenemos problema voy a informar de todo el día primero que es domingo aprovecho para invitar a los que quieran asistir tienen que llegar temprano vamos a hacer el informe a las 10 de la mañana para evitar el sol entonces a las 10 el domingo están todas todos invitados los que quieran acompañarnos entonces voy a dar a conocer cómo está la economía del país que hemos hecho en el sexenio y un mensaje final ya terminé el documento el borrador ya nada más estoy este pues afinándolo pero voy a hablar de todo esto para que se tenga información pero vamos vamos muy bien y lo más importante la gente está muy contenta esperanzada además pinta bien el futuro el porvenir para nuestro país para México en todo sentido vamos a tener una muy buena presidenta constitucional de lo mejor de México y pronto del mundo la economía está sólida fuerte México es de los países más atractivos para la inversión extranjera sólo este mes ha crecido el número de empleos casi 50 mil trabajadores este mes entonces la economía está está muy bien y sobre eso vamos a hablar el domingo no pues ya ya me hicieron el día vámonos si hoy tenemos reunión con la presidenta en la tarde creo que es verdad si porque tenemos reunión con los papás las mamás de Ayotzinapa en la mañana sí así va a ser así es ¿cómo? ¿es normal que esto suceda? de todas formas este nuestra moneda hasta ayer que subió era el peso la segunda moneda más fuerte con relación al dólar ayer y sigue siendo hoy aún con esta 19 60 ¿con quién está bien? sí es que va a estar en estos días así a ver qué puso Krause está por morir la República Mexicana hay monarquías constitucionales que respetan a la justicia el sometimiento del Poder Judicial y Legislativo al Ejecutivo aplastando las libertades y los derechos del 42% de la soberanía que votó en contra tiene otro nombre dictadura ya va mejorando ya va mejorando porque lo de monarquía estaba más distante dictadura sí está más cercano a lo que plantea Aguilar Camín este sí sí ya ya lo ya lo arregló sí bueno nos vemos mañana no Gracias por ver el video.